Le damos la bienvenida. Juan, ¿cómo le va? José González, Raúl Farrán, los saludan. Buenas noches, José. Buenas noches, Raúl. Hola, José. ¿Cómo está, director? Bueno, coméntenos sobre esta buena noticia, entonces, que se viene para la municipalidad, para Río Badavia, y es poder acampar nuevamente en un camping tradicional del municipio. Así es, bueno, sí. A partir del día viernes, nosotros ya hemos flexibilizado la posibilidad del acampe dentro del camping de Río Badavia, como bien vos decías, es uno de los lugares emblemáticos que tenemos en el departamento y que forma parte de nuestro equipamiento turístico. Bien. ¿Y cuáles son las condiciones que tienen que entender? Me imagino que con esto del protocolo de pandemia tienen que seguir algunas cuestiones muy marcadas, ¿no? Así es, sí. Nosotros, desde que abrimos el camping de Río Badavia, lo hicimos bajo un protocolo, el cual se ha ido flexibilizando en la medida que la situación sanitaria lo permitía. Bien. Hoy por hoy estamos hablando de un aforo del 70-80% dentro del establecimiento. Bien. Y estamos trabajando con burbujas. Cada burbuja está conformada por mesa, bancos, parvilleros, y hoy por hoy el espacio de recreación y esparcimiento que está destinado para la carpa, para poder acampar. Bien. Esas burbujas están distanciadas una de otra a dos metros aproximadamente. Bien. Bien. ¿70-80% de aforo más allá que tiene habitable, ¿el 100%? Exactamente. Sí, sí. Nosotros lo vamos a ir viendo en la manera de que, como es algo nuevo, después de toda la situación sanitaria que hemos estado atravesando, lo queremos hacer de manera muy cuidadosa. Bien. ¿Hay un sector del camping destinado para la campe o directamente todo el camping en su totalidad? Hay un sector del camping destinado para la campe, que es casi el 70-80% del camping. Hay otro sector, un cuadrante que es el cuadrante central del camping, donde está destinado únicamente para esparcimiento, recreación, con parrillero y no tenemos ahí espacio de acampo. Bien. Bien. ¿Y hay algún requisito para las personas que vayan a acampar? ¿Se les va a pedir algo en específico? ¿Quizás algún carné de vacunación o algo similar? ¿O no? No, el carné de vacunación no es exigencia para poder ingresar al camping y lo que nosotros vamos a seguir cumpliendo es el uso del barbisco en los espacios de uso común, como la taquilla, la proveedoría, los sanitarios y aquellos espacios donde están los merecientes, sí exigimos el uso del barbisco. En el ingreso se les toma la temperatura, se les pone al sol en gel a aquellas personas que entran al camping de Río Avia. Bien, bien, bien. Pero son el primer departamento, el primer camping que permite acampar y ya se vienen las noches agradables para poder realizar esta actividad. Así es, sí. Somos los primeros en habilitar esta actividad, que por sí es bastante demandada, porque, bueno, el camping es un lugar que recibe muchos visitantes, turistas y excursionistas a los que les gusta acampar al pie de la quebrada, muy lindo. Claro. Director, y para todo aquel que esté interesado en acampar, ¿cómo tiene que hacer? ¿A dónde tiene que llamar? ¿A qué página tiene que meterse? Nosotros tenemos la dirección de Turismo y Cultura ahí que está en calle Libertador y Caliber frente al edificio municipal. Aquellas personas que estén interesadas en informarse para el acampo lo pueden hacer dirigiéndose a la oficina. Y si no, directamente acudiendo al camping. El camping va a estar abierto a partir de la semana que viene de martes a domingo, ¿bien? De 9 a 22. Aquí las personas que quieran acampar lo tienen que hacer directamente dirigiéndose al camping y en hacer reserva previa. Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Entrada? La entrada general para los adultos están 250 pesos, para los menores en 100 pesos y la carpa 100 pesos por carpa. Bien, bien. Bueno, pero ahora que es una muy buena noticia, muy esperada por muchos, esperando que también se vayan habilitando en los demás camping. Así que la verdad que es una gran iniciativa, entonces. Bueno, lo mejor para lo que viene, director, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. Saludos a todo el equipo. Que ande muy bien, Juan. Bueno. Hasta luego. Ya sabe, para pasar el fin de semana largo, se va al camping de Rivalavia. Carpita, todo lo necesario, aforo del 80%.